Hijos de Malverde y el que quiera que lo compruebe toda la 4 presente Baby Leo, Gustavo, René, Brian, La Madrena, Rubio, Dominicano, El Necio, El Amigo, Calay Esa noche para Melanie, Aldo, J.J., J.J., Grifo, Chagal, Jenny, Chapulín Y los que faltaron a la banda de la 4 se están reportando con nosotros Vamos a bailar otra rola y vamos a cerrar este bloque musical con una rola romántica Para que agarren pareja a los jumbiamberos Que linda rola la va a dedicar siempre que dedico una rola de estas a la banda le encanta Mira que hermosa canción, eh Vamos a bailar y vamos a hacerlo lindo y hermoso porque ustedes vienen a bailar Sabor Cumbia Y este es el que representa Sabor 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 El Dado Chivavico y toda la maldita 13, 13, 13 Y en la historia va a riar Yo quiero tenerte hoy Es un gozo, un placer estar contigo, Corquito, rumbo a una y otra vez Dijo el número uno de los seguidores, sentimos poderosos Vamos al Chivavix, Erwin Gómez y la famosa Vale Te quiero pasar, te quiero perder Tú eres mi cielo, amo, perdí, baby Dice que iba la cumbia, que iba la garza, somos mongrosos, así que tranza Llegaron sus padres toda la manita mugre de la 27 estrellas Barrio 5 de mayo, el jefe de Jefes, el Ardilla, el Palgasper y el Piolín Estamos en Parrucas, el lunes, el gemelo y el pollo Fonse, Chopa, Queso, Chivo, Bonnie, J Con el barrio mugroso de los chulos de los chulos de la familia Para mandar un saludo para mi niña hermosa Molly Ella es rumana de coraza, gracias Toda la vida Para el Dreamer Oye, cabina, gracias Y las estrellotas del lecho Y eso en Nueva York tienen los trenes de México, los metros Abráceme que llegaron sus padres y maestros, son otros de nuevo La casa que yo represento El Junior Porque de ser chulo no me arrepiento el orgullo que llevo en el pecho de ser uno se encherla Uno se cuella y dos hasta aquí, el que de muerte Esta noche es para... Todo el barrio que rima y controla pachaca No lo sabes Ese pachoco es mucho el topo Perfecto Pochis, boligas, pueres, poca y tiqui Ese patachín, canario, iker, camisón, chino, chivo Eres paroche Pachaco, pelotro La gente de... Por la que vi Que son de perro de esta noche La gente de Guerrero Puro pinche cholo de corazón Y el cajón Solo tú tienes la hiper de mi cuerpo Tú eres la razón Por la que vivo Me siento mejor Solo tú eres la razón Viene DJ Jason Mi niño chulo DJ Jason Que chulada papi Que chulada hijo Que tiembla tierra que trae el cañón Que se ve de la tía en mi Lo mandamos al bandío Esta noche para el cochiloco El líder Falcalaco, el puerto, el parca, títer, el mayor y rico Ángel Chilango, mami, cristo Falculio Ese oso güero Escala, lo chevo Arrobrita, trato, chori Perrito, estipi Ese don blanco Power, crucito, yepa, cien por ciento Brooklyn, barrio, presente Macarian Park, tres letotas, D&B, presente